Se llama Si Tú Supieras Si Tú Supieras Lo Que Sufro Por Tus Besos No Dejarías Nunca Nunca De Besarme Si Tú Supieras El Cariño Que Te Tengo No Dejarías Nunca Más De Amarme Si Tú Supieras Lo Que Sufro Por Tus Ojos Cuando No Vienen A Mirarme Como Lloro Por Esos Ojos Y Esa Boca Estoy Penando Vente Conmigo Para Hacerte Mi Tesoro No Supieras Lo Que Sufro Por Tu Amor Que Vinieras A Vivir Aquí Conmigo Yo Ya No Quiero Sufrir Más Por Lo Que Tienes Ya Tráeme Todo Lo Que Dices Que Es Muy Mío Si Tú Supieras Lo Que Sufro Por Tus Besos No Dejarías Nunca Nunca De Besarme Si Tú Supieras El Cariño Que Te Tengo No Dejarías Nunca Más De Amarme Si Tú Supieras Lo Que Sufro Por Tus Ojos Cuando No Vienen A Mirarme Como Lloro Por Esos Ojos Y Esa Boca Estoy Penando Vente Conmigo Para Hacerte Mi Tesoro Si Tú Supieras Lo Que Sufro Por Tu Amor Que Vinieras A Vivir Aquí Conmigo Yo Ya No Quiero Sufrir Más Por Lo Que Tienes Ya Tráeme Todo Lo Que Dices Que Es Muy Mío A Vivir Conmigo A Vivir A Vivir A